Para que estudiar te cueste menos, todos los estudiantes primarios y secundarios de escuelas públicas de la capital contarán con el boleto estudiantil gratuito. A partir del 10 de marzo podrán retirar en puntos habilitados por la municipalidad el boleto estudiantil gratuito. Contarán con dos viajes diarios para asistir a la escuela. Con este boleto se beneficiarán más de 50.000 estudiantes de más de 200 escuelas de San Miguel de Tucumán. Boleto estudiantil gratuito para que estudiar te cueste menos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, el gusto saludarlos. Acá estamos cerrando la semana con toda la información en Teleflash por el 5 de Super Canal. También por Cadena 3 en un viernes con lluvia, con viento, con descenso de temperatura. Ivana Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Daniel? Bien, muy elegante. Le queda bien el negro. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos ustedes. Bien, contenta. Día viernes, cerrando la semana. Mucha información para hoy. Hoy con dos columnistas dos. Dos columnistas, sí. Ya lo tenemos ahí. El doctor que ya anticipó antes del noticiero algo de su columna. Y Fabiana también va a estar con una columna muy especial en este día. ¿Y usted? ¿Yo qué? Bien, bien. Todo en orden. ¿Cómo se viene el fin de semana? Siempre bien. Nunca vamos a decir que estamos mal. ¿Cómo se viene el fin de semana? Con mucho trabajo. ¿Qué quiero que le diga? Mañana, domingo. ¿Y qué pasa si llueve? Como ahora, por ejemplo. ¿Lo mismo? ¿No se suspende? Lo mismo, lo mismo. No tengo ese beneficio yo de que si llueve no trabajo. ¿Qué va a hacer? Y bueno. Ingeniero Olivo, no llueve, todas las dos gotitas no vienen. Así que bueno. Omar tampoco. Bueno, que yo sepa, nunca faltó el Inche. No sé el resto. No, no, no falta, no falta el Ingeniero. La pregunta es qué vamos a hacer. Tiene todos los días de 20 a 21, el Ingeniero. Yo diría la pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando no esté? Sí, una fiesta. Una fiesta de despedida, por supuesto, no porque no esté. Bueno, quién sabe, quizás ya quiere tomar su atención. Esta noche estuvimos brindando con Resma, con el Ingeniero, con todos. Doctor Zagarese también. Un festejo lindo entonces. Sí, espectacular. Bueno, y me parece que sigue durante el fin de semana, ¿no? Sí, va a seguir durante el fin de semana, sin lugar a dudas. Números de teléfono, Ivana Fernanda. Vías de comunicación abiertas. Pueden hacerlo a través de nuestros teléfonos. 422-2133, 422-2253. Recuerden también que está nuestro correo electrónico, www.teleflash.hotmail.com Tenemos más a través de nuestra página web. Mucha gente que nos ve en vivo en estos momentos, así que los saludamos. Como Delia Fiat, que le mando un beso a Carolina, su hija, que está cumpliendo años. Un saludo entonces. www.canal5.tucuman.tv Bueno, y un beso gigante para Mariela Bonsignori, que fue mamá ayer, así que... ¿Cómo tiene amigos usted, no? Sí, aparte de... ¿En otros países? Aijado. También. Así que llegó Mario Santiago, 4,150 kilos. Un saludito. Así que espectacular. Tiene padrino nuevo ya. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo se porta con el regalo. Vamos a ver. Estamos también en Facebook, Canal 5, Teleflash, Tucumán. Muy bien. ¿Desarrollamos el material informativo? ¿Qué te parece? Bueno, comencemos. Ya dijimos que está Saga, que está... Ya dijimos todo. Ivana e Ivana. Yo estoy acá. Fabiana. Fabiana la tenemos ya. En un ratito va a estar con nosotras. Bien, quien también estuvo en la provincia es el polémico Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior. Después estuvo unas breves vacaciones como embajador en Italia, de la última parte del gobierno de Cristina Fernández. Fue consultado por los periodistas tucumanos de diversos temas, entre ellos el polémico índice de inflación que otorgaba el INDEC. Dijo Moreno, entre otras cosas, donde también critica al actual gobierno, de que el INDEC no era responsabilidad de él. El INDEC no estaba dentro de mis atribuciones. Pero sí me parece que los medios de Clarín hicieron hincapié en eso. Yo lo que te quiero decir es que el señor Mañeto tiene dos temas. El primero, que es prácticamente el único empresario que yo conozco que es acusado por el gobierno de ser un criminal de lesa humanidad porque se quedó con una empresa que es papá de prensa en la sala de tortura, torturando a una persona de 27 años. Primer tema. Segundo tema. El accionista minoritario del grupo Clarín era el mayor tenedor de bonos ajustados por ser. Por lo tanto, cuanto más alta era la inflación, más era el ser y más plata se quedaban los famosos robos de guante blanco. Acá van presos los ladrones de gallina, pero cuando a vos te roban con guante blanco nunca sabes nada. Ahora, ese grupo sí que dijo lo que vos estás diciendo. El resto, la verdad que no. Ahora, si te referís a eso, ya te contesto. ¿Cuál es el análisis que hace de la gestión, justamente, Kirchnerista? No, no. Del análisis, del todo el gobierno, el que tiene que opinar son los que, el Poder Ejecutivo, que fueron los que... Yo puedo opinar sobre la Secretaría de Comercio. En la Secretaría de Comercio yo he cometido errores. Por ejemplo, durante tres días al pueblo argentino le faltó azúcar y eso está muy mal. Cuando yo era chico y faltaba azúcar, inmediatamente venía el golpe militar. A mí me faltaron durante tres días azúcar, otros tres días me faltó aceite y me parece que eso es que fui... no fui lo suficientemente exigente como para que no faltara. Así que ahí pido disculpas. Y después yo creo que deberíamos haber reflexionado y analizado un poco más el plan de negocio que presentó el señor Galucho para YPF. Me parece que no fue el plan de negocio más adecuado. Pero bueno, ya está. Como dice el viejo Licho, llorar sobre la leche derramada ya está. Sobre eso, ganó Macri, se hizo cargo del gobierno. ¿Cuál es el análisis que hace y por qué llegó Macri al gobierno? Bueno, son dos preguntas distintas. ¿Está bien? Macri en el gobierno es la expresión más clara de la brutalidad lo higárquico cuando le toca administrar la cosa pública. No es normal que un gobierno aumente como ha aumentado el precio de la comida para su pueblo sacándole la comida de la boca a la gente. Eso es de una brutalidad pocas veces vista. Y todavía ni siquiera nos hemos metido con las tarifas. Digo, con el precio de la comida hoy tenés miles y miles de familias que han entrado directamente a la pobreza porque no pueden comer. Eso es de una brutalidad inexplicable. Con respecto a por qué ganó Macri, no hay una sola causa. Todo es multicausal. Pero yo, ese es el análisis que hago, creo que los militantes del peronismo no estuvimos en condiciones de demostrarle al pueblo argentino cómo ha cambiado el mundo al punto tal que hoy su santidad es el que está diciendo a voz en cuello que el mundo está atravesando la tercera guerra mundial. Y no es lo mismo administrar el país con el mundo en guerra que administrar el país y el mundo nuestra en guerra. Y ese debate no fue dado entre los candidatos. Fue más bien una campaña light. Con esa historia de que no hay que darle malas noticias a la gente, etcétera, etcétera. Finalmente, Macri tuvo el mejor spot de campaña que fue mirando a la cámara y diciéndole al pueblo, votenme que voy a terminar con la pobreza. Y bueno, algunos peronistas lo votaron porque tienen el mandato de Eva que les dijo el trabajo del peronismo termina cuando se termine la pobreza. Y en otro tramo de la nota, Guillermo Moreno se refirió al aumento de los precios en general de los alimentos y los calificó como una brutalidad. No es normal que un gobierno aumente como ha aumentado el precio de la comida para su pueblo sacándole la comida de la boca a la gente. Eso es de una brutalidad pocas veces vista. Y todavía ni siquiera nos hemos metido con las tarifas. Digo, con el precio de la comida hoy tenés miles y miles de familias que han entrado directamente a la pobreza porque no pueden comer. Eso es de una brutalidad inexplicable. Con respecto a por qué ganó Macri, no hay una sola causa. Todo es multicausal. Pero yo, es el análisis que hago, creo que los militantes del peronismo no estuvimos en condiciones de demostrarle al pueblo argentino cómo ha cambiado el mundo al punto tal que hoy su santidad es el que está diciendo a voz en cuello que el mundo está atravesando la Tercera Guerra Mundial. Y no es lo mismo administrar el país con el mundo en guerra que administrar el país y el mundo nuestra en guerra. Y ese debate no fue dado entre los candidatos. Fue más bien una campaña light. Con esa historia de que no hay que darle malas noticias a la gente, etcétera, etcétera. Finalmente, Macri tuvo el mejor spot de campaña que fue mirando a la cámara y diciéndole al pueblo, votenme que voy a terminar con la pobreza. Y bueno, algunos peronistas lo votaron porque tienen el mandato de Eva que les dijo el trabajo del peronismo termina cuando se termine la pobreza. Pero a los 10, 15 días de gobierno hizo la crueldad más grande que puede hacer un gobernante que es sacarle la comida a la boca a la gente, aumentando los precios a un nivel que el salario de todos ustedes hoy está deteriorado. De todos ustedes. Imaginate los que estaban en el límite. Imaginate esa familia que iban al supermercado y se llevaban únicamente la bolsita. Hoy ni pueden pasar por la vereda del supermercado. Entonces esa crueldad oligárquica es lo que caracteriza el actual gobierno de Macri. Todos los demás son son ceras. ¿Si hoy en día el candidato estuvo bien elegido? Sí, no hay duda. Era nuestro candidato, no hay ninguna duda. ¿Se lo apoyó como se lo debía apoyar? Nosotros sí, después cada uno sabrá lo que hizo, pero sí, sí, nosotros sí. Haciendo un análisis como hombre del peronismo, tiene más de 40 y pico de años dentro del peronismo. Yo empecé a los 14. ¿Por eso el peronismo lo habrá apoyado o cree que también desde adentro puede haber jugado en contra, fraccionado? Yo te reconozco que en eso, no por sacarle, no contestar la pregunta, pero estaba en Roma. O sea, venía ocasionalmente, yo estaba en Roma. Yo lo que te puedo decir es que el espacio político que de alguna manera nosotros articulamos, sí apoyó hoy con toda pasión y patriotismo como siempre hacemos con los candidatos del peronismo. Bueno, barbaridad decir que Cristina no lo apoyaba, que le quitaba la fuerza. No, no, ¿cómo va a ser eso? No, no, eso no tiene ninguna... Te vuelvo a decir, creo que en el debate fue entre los candidatos. ¿Se discutió de la Tercera Guerra Mundial en la campaña? Bien, ¿y entonces? ¿Y el Papa hace dos años que por lo menos habla de la Tercera Guerra Mundial? Sí. ¿Y entonces por qué no se discutió en la campaña? Aunque el Papa no tenga razón, amerita que se discuta, aunque sea para decir no tengo razón. Ahora, una campaña electoral donde voten a su santidad diciendo que el mundo está en guerra y no se discuta en la campaña, es una cosa rara en principio, ¿está bien? ¿Cómo continúa el apoyo a la Néstor Kirchner acá en Tucumán? Nosotros estamos conformando esta agrupación a nivel nacional, acá tenemos los grupos que están organizando la Néstor Kirchner y continúa, siempre hay en el peronismo dos clases de estructuras, los que conforman espacio y los que conforman agrupaciones razonablemente rígidas. Las dos son válidas, las dos son necesarias. Nosotros estamos conformando un espacio. Ya sabrán los compañeros de Tucumán cómo siguen avanzando en eso. Muy bien, estaba escuchando atentamente al doctor Sagarés en las notas con Guillermo Moreno, ya seguramente le va a dedicar unas elogiosas y calurosas palabras acá en su columna de Teleflash. Por lo menos para destacar las preguntas de algunos periodistas tucumanos, mejor que la entrevista de Fantino en su programa que tiene en Horas de la Noche. Bueno, tema de la justicia, reunió hoy el ministro fiscal Edmundo Jiménez, recibió a Gustavo Gómez, fiscal federal, quien se retiró sin hacer declaraciones, y habló Pirincho, dijo lo siguiente. Recibí la visita del fiscal federal, en donde él, preocupado por algunas causas que tenemos que coordinar y que trabajar juntos, ofreciendo su colaboración a la justicia provincial, se han referido causas de elementos vinculados a la droga que a veces se encuentran en hallamientos provinciales, cómo haríamos el procedimiento para que esto llegue al juez competente lo más rápidamente posible, de cuestiones de estos elementos de CD que se venden en la calle, y de ropa que afectan la ley de marcas y que sería también de competencia federal. Entonces, para que se analicen por los fiscales estas circunstancias, a fin de que también llegue al juez competente adecuadamente, sobre el tema del 9-11, que él advirtió una gran cantidad de llamadas falsas, digamos, en su visita que hizo al 9-11, entonces venía con esa preocupación para que conversáramos entre los dos a ver cómo podíamos resolverla o ayudar a que esto no suceda. Hemos establecido ya unas ciertas formas y hemos compartido ideas en cómo resolver este problema, vamos a hablarlo también con el Ministro de Gobierno, el doctor Amado, puso a disposición también de las fiscalías y del Ministerio Público de la provincia, todos los recursos que pudiera tener él y que nos pudieran facilitar la investigación. También hablamos sobre la cuestión de los laboratorios federales, que yo voy a ponerme en contacto con el Comisario Mayor a ver qué posibilidades hay también de colaboración por esa parte para nuestros fiscales. Doctor, normalmente la mayoría de los delitos hoy en día están íntimamente relacionados con ya sea el consumo o la venta de drogas. ¿De qué manera han tratado de articular el trabajo? Bueno, es cierto y esto es lo que se planteó en la reunión, muchas veces va la policía provincial en búsqueda o en la investigación de un delito determinado y encuentra que se encuentra con drogas o con algunos elementos que sean vinculados al narcotráfico. En ese caso, yo voy a hablar con los fiscales el día lunes, voy a tener una reunión con todos los fiscales provinciales y vamos a conversar con ellos también y la idea es instruirlos para que cuando ocurran estas situaciones rápidamente se comunique, se remite un oficio de esas actuaciones a la justicia federal para que tome inmediatamente el tema de esa actuación que le compete a la justicia federal. El Inadi dictaminó que la ex senadora Beatriz Rosqués ha discriminado a aquel joven que todos recordaremos por ese video que se hizo viral en las redes sociales. Él es Cristian Bulacio, es de la localidad del Molino que fue afectado en aquel momento por las inundaciones. Finalmente, el Inadi lo calificó como discriminación, maltrato y falta de respeto. ¿Por qué te hace el machito acá? ¿Cuándo estabas allá con las señoras aceptadas? ¿Qué? ¿Por qué? Acá, 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 gracias, 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 gracias a vos, por la solidaridad, gracias a vos por la solidaridad, todo tu paz está, y yo estoy me poniendo dos y más, y gracias por decirme que me he vendido. ¿Ustedes tienen la casa o la mansión allá? Yo tengo diez mansiones, no una, aquí estoy acá, yo puedo estar en mi mansión ahora, pedazo de animal, saco de pie, saco, y ustedes son ladrones. Hemos tenido que esperar para que se expidieran los órganos competentes, tenemos efectivamente un dictamen que por lo pronto lo que hace es reconocer que hubo un caso de discriminación, que no hay dudas, que la esposa del senador Alperovich ha cometido una situación de discriminación, además le recomienda cesar en este tipo de actos de discriminación porque le hace notar el dictamen que ella tiene una gran responsabilidad social y que debiera ser un ejemplo, no motivo de preocupación, ni desgano, ni de enojo, ni de todo lo que ha generado. ¿Qué cosas destaca el dictamen que me parece importante? Primero, hubo discriminación, esta discriminación tuvo como fundamento una situación social, es decir, ella los ha discriminado por ser pobres, y además dos cosas que me parecen importantes. Primero, deshumaniza a las personas porque según el dictamen las pone en categoría de animales, las trata como cosas, y además de eso usa un estereotipo que es muy malo, muy nocivo, porque considera que los pobres son pobres porque son vagos, son pobres porque es una elección ser pobre, entonces que este dictamen diga esto nos parece que es positivo porque aparece un freno, esto nos viene a decir a los tucumanos que nadie puede ponerse por encima de la dignidad del pueblo, que nadie puede ponerse por encima de las leyes, y si bien nos puede dejar una suerte de gusto a poco, porque he conversado con mucha gente durante la mañana y me dicen, pero debería haber ido más a fondo el INADI, quiero que la gente sepa que el damnificado ahora tiene abierto una vía que es judicializar por daño moral, si así lo considera, el INADI ha actuado dentro de su esfera de competencia, ha hecho lo que la ley le autoriza a hacer, y creemos que es positivo. Ahora, en lo institucional y en lo político, ¿qué reverberancias o qué consecuencias o importancia tiene el dictamen? A ver, yo por qué creo que es importante, creo que es un mensaje para la sociedad tucumana, vale la pena luchar, vale la pena defender nuestros derechos, vale la pena reclamar, muchas veces los tucumanos nos preguntan, pero ¿por qué denuncias si no va a pasar nada? ¿Para qué se gasta si las cosas no pueden cambiar? Bueno, sí pueden cambiar, sí es importante dar batalla, y aunque hayamos debido a esperar un tiempo importante, hoy tenemos una resolución que es importante para la sociedad y que viene a poner un freno. Nadie, sin importar la familia, y aunque haya gente que crea que tucumano es un feudo, puede ponerse por encima de la ley y puede maltratar a ningún tucumano. Muy bien, ya está con nosotros el doctor Zagarese. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, Daniel. ¿Cómo está usted? Bueno, antes de su columna me permito recordar a una figura importantísima que ha dejado ya este mundo, estamos hablando de don Efraín, 98 años, este video tiene 4 añitos, con una destacada carrera que comenzó a correr a los 70 años, Efraín, de profesión contador. Contador, sí, contador público nacional. Así que varias veces me ha tocado hacerle nota a un personaje agradable, que demostró que a cierta edad también se puede hacer deportes y vistió con orgullo, defendió con orgullo los colores de Argentina en distintas competencias internacionales. Y lo hizo de manera muy honorable, ¿no? Seguro que sí, mereció reconocimiento, por supuesto, de todo el mundo deportivo y causó profundo pesar su desaparición física en la madrugada de hoy. Nuestro recuerdo y nuestro respeto para don Efraín, que sin lugar a duda ha dejado un legado en el deporte tucumano. Las condolencias para la familia desde acá, desde este humilde noticiero. Y bueno, ya que estamos, también quiero recordar a otro hombre público de Tucumán, que también falleció ayer, que es Alberto Herrera, que fue también un símbolo del peronismo durante décadas, ¿no? Así que murió a la edad de 88 años y también tuvo un gran homenaje por parte de todos los integrantes peronistas, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno. Denle para que tenga a Moreno. El tema de... Bueno, primero voy a tratar el tema de Moreno, Guillermo Moreno. Realmente, alguna vez la sociedad argentina, y por supuesto en este caso la tucumana, tiene que ponerse de acuerdo porque realmente resaltar estas figuras que son ignominiosas, que han sido parte de un pasado horroroso como Guillermo Moreno, realmente todos los periodistas haciéndole notas, preguntándole a un famoso mentiroso, a un famoso... ¿Pero qué quiere? Que no vayan a hacerle notas, es notas, aunque no le guste Moreno es notas. Bueno, no importa. No critiquen a los periodistas que van a hacerle notas porque tienen que hacer notas y ellos es Moreno. Pero aparte de un ser desgrado que se nos mató de risa, que mintió absolutamente y sigue mintiendo. Yo no sé del INDEC, fue un patotero, ponía el revólver para amenazar a los empresarios arriba del escritorio. ¿Qué clase de eso? Después nos sorprendemos, dice, ay, mire, realmente creo que tenemos que revisar. En Buenos Aires, realmente son terribles los programas de televisión, tremendo, invitan, se hacen... realmente lo que está pasando en la sociedad argentina, alguna vez creo que... se imagina que una sociedad tan degradada, que durante 10 años hemos dicho que el peso argentino era igual que el dólar, hasta que termina estallando el 20 de diciembre del 2001. Pedían, por favor, 100 pesos a la semana a la gente con los bancos blindados. Esa es la historia de la Argentina, lamentablemente. Y para seguir con este realmente... este... esta... desazón, fíjense en ustedes el tema de Cristóbal López. Cristóbal López, y con el paralelismo, por supuesto, en Lázaro Báez, que se lo vio en todas las pantallas esta semana, estafó al Estado argentino en 8 mil millones de pesos. Mire cómo lo soluciona. Que pidió un plan de pago cuando su intención era aviesa de estafar realmente al Estado argentino. Y encima la AFIP lo premia dándole un plan de pago para robar 8 mil millones. Yo quisiera saber, cualquier persona que tenga un negocio en la cual sea el responsable de retención, ¿qué hubiera hecho la AFIP con esa persona? ¿Le hubiera dado un plan de pago? La mete preso. Lo de... lo de... lo de Fariña. Es un chiste al lado de todo esto. Y Fariña hace dos años que está preso y dice que puede salir el miércoles que viene. Por favor. Realmente es tremendo la insolencia y la tomadura de pelo a la sociedad argentina. Y nosotros nos prestamos para eso. Lo mismo que Lázaro Báez. Ustedes vieron la locura de millones de dólares llevados en valija, en aviones. ¿Qué clase? Y ahora Santa Cruz está en la más tremenda miseria. La misma Alicia Kirchner dice que es inviable Santa Cruz después de haberlo manejado el kirchnerismo por más de 20 años. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué somos cómplices de toda esta gente? ¿Por qué cuando vienen le van y le hacen reportaje? ¿Cuándo tendrían que estar con la repulsa social? De eso se trata. No, decían, ¿qué opina? ¿Cómo? ¿Qué puede opinar Moreno? Moreno va a opinar mentiras y sinvergüenzadas como es él. Eso es lo que va a opinar Moreno. Así que eso realmente... Y como si fuera poco, fíjense en ustedes cuánto es el faltante que han detectado de fulminantes en las instalaciones militares de Fray Luis Beltrán. Nueve millones... ¿Se imaginan la logística que se necesita para robar nueve millones de fulminantes? Para pistolas nueve milímetros y un millón setecientas noventa mil para fusiles FAL. ¿A dónde está todo eso? ¿Quién los sacó? Se necesitan camiones, camiones y camiones y decenas de personas que carguen todo eso. Nadie vio eso. Yo le hago la apuesta. Vayan y traten de sacar. No, no. Una bala. Lo van a detener. Le van a hacer así un sumario. Realmente es terrible la tomadura de pelo que hace el Estado argentino en manos realmente de gente muy, muy detestable. Muy detestable. Esto del saqueo al Estado de cualquier manera es tremendo. Y hablando de saqueo al Estado, fíjense en ustedes. Los exfuncionarios al perro vichista reclaman casi dos millones. ¿Adivinen por qué? Por vacaciones no tomada. Por favor. Fíjense en lo que es este, Gassenbauer, Hofer, el ministro Fernández, Gustavo Durán y no a mí, Margarita Ferriol. Por 381.400. ¿Alguien puede creer que durante cuatro años todas estas personas no tomaron vacaciones? Sí tomaron vacaciones. Lo que pasa es que no las registraron. Para que suceda justamente esto de salir a cobrar después las vacaciones no tomadas. Así que, fíjense, ¿cómo habrá sido? El ente de control dejó sin efecto la resolución número 7.627 del Instituto Provincial de Vivienda. En ella se aprobaban las planillas de liquidación de vacaciones. No gozadas del interventor Gustavo Durán, 433.252 y de la subinterventora Nuevi Margarita Ferrioli, 381.442. El motivo del rechazo fue que el Instituto de la Biblia no documentó debidamente las liquidaciones asignadas a sus funcionarios. O sea que encima, mal documentada, y encima pedían casi un millón de pesos entre los dos realmente lo que sucede en este país y acá en la provincia de Tucumán. Y no tienen vergüenza porque con los sueldos que cobran y encima quieren más y más, inventan cualquier despropósito para seguir saqueando al Estado. Y para finalizar, el tema de Brasil, que realmente es muy preocupante. Ahora, a pesar de haber durado 40 minutos en su asunción Lula da Silva ayer como jefe de gabinete, ahora otro juez federal lo ha repuesto. Así que está firme como jefe de gabinete. De cualquier manera, las manifestaciones en contra de Dilma Rousseff es tremendo. Y esto cambiaría, si es que destituida por juicio político, cambiaría totalmente el eje en Latinoamérica porque serían casos nada más ni nada menos que por una corrupción monstruosa. No nos olvidemos que ha estado preso el presidente de la Cámara de Senadores, la de Diputados, el principal empresa constructora, el dueño está con 19 años de prisión. Así que por lo menos van presos. Esperemos que acá, ahora el próximo 13 de abril, cuando tenga que ir a declarar la expresidenta Fernández de Kirchner, sea un avance, va a ir a declarar por dólares futuros, pero esperemos que en algún momento vaya por Otesur, que incluso fíjese en cuando facturaban aerolíneas, tenían contrato prohibido, por supuesto, porque estaba contratando con funcionarios del Estado, con Otesur, que encima habían facturado el día que no había vuelos porque estaba la nube volcánica. Así que fíjese, realmente, y el hotel que tiene Cristóbal López en Bariloche, ¿saben cómo se llama? El Retorno. Y encima factura con Otesur. No, no, la clave de Wi-Fi... La de Cristina, pesos, pesos, presidencia. Realmente es terrible, es terrible lo que pasa en la Argentina. Pareciera que es un chiste, pero es trágico, es trágico. Y es una novela que siempre se escribe de la misma manera. Pareciera ser que estamos condenados a repetir nuestros errores. No, no, olvidemos que Nicolás Avellaneda, en 1872, ya decía, a la deuda externa la vamos a pagar con el sangre, sudor y lágrima del pueblo argentino. ¿Qué nos queda para ahora? Imagina lo que habrá sido en esa época. Y la otra es que realmente la Plaza Independencia, en el Bicentenario, no está muy limpia. Falta agua en Villa Luján, que realmente es algo acuciante. Y el día lunes vamos a hablar también sobre lo que está pasando con el macrismo, que realmente no va bien, que va a cumplir 100 años, 100 días el próximo domingo. Y el Papa Francisco, que va a cumplir 3 años mañana, justamente el día de San José, el padre terrenal de Jesús de Nazaret. Tu mata blanca que el mundo... En la cual realmente es un acontecimiento para la humanidad, más allá de algunos pensamientos terrenales que la gente tiene por las cuestiones a veces que hace con los argentinos y todo con los argentinos. Pero realmente es el Papa más importante en la historia del cristianismo en 17 siglos, que ha dado una impronta a la Iglesia hasta acá nunca vista. Por ejemplo, esto de los curas pedófilos, que ha sido realmente algo destructivo en la trama interna de la Iglesia, igual que los manejos financieros. Así que vaya esta reflexión sobre los 3 años del Papa Francisco. Y el día lunes, ya en otoño, vamos a estar... Otoño, diría Marcia Arnedo. Vamos a estar recordando ese miércoles 24 de marzo del 76, en la cual fue el golpe militar. Bueno. Bueno, saludos para la señora Graciela, que siempre nos ve, para el mozo Martín, que también siempre nos ve, y para el oficial Alves, para José y José, su sobrino, que siempre nos ve también, y para Aida. Aida. Siempre. El oficial Alves y toda su familia de Villalucón. Perfecto, doctor. Hasta el próximo otoño. Bueno, ¿quién vendrá la semana que viene? Para que no le hagamos nota. Bueno, al que sea Galén, total, que le hagan, no puede... Si viene Lázaro Báez... Saqué una selfie, doctor, con usted, mientras columneaba. Bueno, muchas gracias. Ya está subida, doctor. Muy amable. Espero que el que venga a Galén, total, para eso estamos para discrepar. Claro que sí. Si no discrepamos acá no existía. Claro, por supuesto. Aparte, la esencia de una democracia es esa. Seguro que sí. Que traigan al sinvergüenza de ti. Yo puedo decir. Doctor, otra vez empataron sobre la obra de la altura, ¿no? Así es. Pero bueno... Andan bien los bolivianos metiendo goles en los minutos 90. Sí, bueno, en los últimos minutos, usted sabe que... En nuestro país nos hemos defendido. Seguro que sí. Ya volvemos. Peatonal Muñecas anuncian revalorización. Ya volvemos. Canal 5. Con vos. Tenemos mucho que ver. 20, 37 minutos. Tendremos tiempo para Fabiana de Inche, ¿sí, no? Sí, por supuesto. Sí. No hay que dudar eso. Bueno. ¿Con auspicio y todo o sin auspicio? Con todo, completo. Completito. Bueno, 20, 37 minutos. Seguimos con la información. Adelantó el intendente capitalino Germán Alfaro obras de remodelación. Ahora en la peatonal Muñecas también habló del aumento del agua. Hay un anteproyecto que ya está realizado y un proyecto que tiene la Federación Económica. Habría que compatibilizarlo en lo que es el municipio, lo que es la Federación. Y, pero, sería una cosa similar, un shopping a cielo abierto, darle mayor amplitud, darle mayor espacio a la peatonal de la calle Muñecas. Bueno, también, haciendo referencia a la importancia de la visita, usted decía, bueno, esperamos que sea una de las primeras cosas que lleguen y beneficien también al municipio, ¿no? No, yo peor. Yo le dije que ya estaba descontado el financiamiento, si todos somos tucumanos acá, así que no creo que nadie pide para atrás. Muchas gracias. ¿Están previstos solicitar otros recursos, digamos, para obras dentro del microcentro? Dentro de los próximos días nosotros vamos a hacer un lanzamiento de un plan de obra grande que tenemos con recursos propios de la municipalidad, que ya ha llegado el momento, creo que va a ser después de Semana Santa, lo vamos a hacer. ¿Estas obras de la peatonal estarían listas para los festejos del Bicentenario o se harán durante el año? No, no, no creo. Eso le dije a ellos. Si esto lo hubiéramos hecho un poco más temprano, con mayor anticipación hubiera llegado al 9 de julio. Pero no, esto creo que hay un trámite primero para buscar el financiamiento y con posterioridad la realización de la obra. ¿Se planea revalorizar aún más plazas? Por supuesto, por supuesto, una de las plazas que tenemos nosotros en proyecto, aparte de terminar de lo que es el parque de Avellaneda, tenemos la plaza Celedón y Gutiérrez, como así también la plaza Yrigoyen. ¿Los cambios de tema les llevan algo un poco más rígido? La SAD y este aumento del 35% para los usuarios, ¿cómo fue? Bueno, la verdad que yo no quiero que se interprete como que soy oportunista con respecto a las declaraciones, con respecto al aumento de la SAD. Pero bueno, yo me hubiera preocupado más por mejorar el servicio. La SAD verdaderamente no es un servicio ni siquiera de 7 puntos que está prestando. Lo mejor sería haber buscado el financiamiento por parte del gobierno de la provincia para su reequipamiento, para su inversión, y poder prestar un buen servicio y así tener derecho ante la comunidad de poder reclamarle un aumento. Pero aumentar de algo que no se presta, no sé. Conversamos con Domingo Amaya, secretario de Viviendas, quien respondió a un supuesto pedido suyo de que el actual interventor del IPB, Gustavo Durán, sea relevado de su cargo. Despejó dudas en la siguiente nota. El presidente de la nación ha sido muy claro. Hay que respetar el federalismo, ¿verdad? Y cuando se habla de respetar el federalismo, se habla de respetar la autonomía de las provincias. Nosotros no tenemos por qué tener ningún tipo de injerencia en ninguna administración, ni provincial, ni municipal. Todos son rumores políticos, de operaciones que se denominan la política, malas operaciones, porque sinceramente no es nuestro tema, ni nos interesa. Lo que nos interesa es que las cosas se hagan bien, que se cumplan en tiempo y en forma, y que se cumplan con la reglamentación, eso es todo. ¿Y va a llegar el crédito para la ciudad para la segunda etapa de la revalorización de peatonales? Sí, la verdad que es un crédito a fondo perdido para el municipio de San Miguel de Tucumán. Tiene que el municipio poner una contraparte, ¿verdad? Para que podamos llevar a jerarquización de lo que es el casco histórico. Y la jerarquización de la peatonal y otros sectores, este es un crédito tope por 5 millones de dólares por cada uno de los municipios, ¿verdad? Para destinarlo a distintos municipios del país, pero poniendo énfasis fundamentalmente en el norte argentino. ¿La provincia ya puede contar con ese dinero? No la provincia, el municipio, digamos, el dinero está dispuesto. Lo que hay que hacer es presentar los proyectos. El proyecto ejecutivo lo tiene ya formulado la Federación Económica. A ese proyecto hay que adecuarlo a las normas que exige el banco y se manda licitación. Ese es un proceso de 6 a 7 u 8 meses máximo, si todo anda bien, ¿verdad? Para que se comience la obra. Y esto es un gran aporte del Ministerio del Interior y de la Nación Argentina. Los organismos internacionales están haciendo énfasis en la sociedad de articular, y usted lo mencionaba recién, los públicos y los privados. Así es. Este proyecto de la peatonal muñeca se encuadra también en lo que es comercio a cielo abierto. Es de centros comerciales a cielo abierto que tienen una prioridad porque ahí se articula, la verdad, y se genera una serie de beneficios tanto para el Estado en la recaudación de mayores impuestos y de más trabajo en el sector privado. Y también ha recibido, perdón, secretario, ¿ha recibido algún tipo de invitación por parte del gobierno de la provincia, sabiendo que usted se encuentra hoy visitando nuestra ciudad? ¿Una invitación de qué? Por parte del gobierno de la provincia, Mansur, vicegobernador. ¿Invitación para qué? ¿Para que conversen con usted? No, tenemos la invitación para inaugurar la obra en Monteros. ¿Y ahí va a estar presente el funcionario de la provincia? ¿Tiene conocimiento? Sí, sí, está presente el gobernador. No se olvide que yo soy un funcionario nacional y el gobernador, el vicegobernador, tiene relaciones permanentes con el gobierno nacional. Más con el ministro de quien yo dependo, el ministro Fijeri. Contador, ¿cómo sigue la situación con la Fundación María de los Ángeles Verón? ¿Se conoció un informe de vivienda sobre los fondos? Sí, es un informe que hacen los equipos, digamos, de control, donde, bueno, es un expediente que está irregularmente formulado y es un depósito que hizo el Estado en un expediente que realmente no cumplía con las normas establecidas. Así que, bueno, eso creo yo ya determina los entes del controlor cuál es el camino a seguir. ¿Verdad? De estos dineros, realmente que el Estado no ha cumplido con las normas legales y hizo un depósito. El sector empresario ha tomado con gran entusiasmo el hecho de poder revalorizar la peatonal Muñecas. Por este tema, hablamos con el presidente de la FED, Pedro Omodeo. Esta es una vieja aspiración que tiene la Federación Económica, para llevar adelante la segunda etapa de la puesta en valor de los peatonales. Creo que el tema de la Federación Económica no se agota, el tema de proyectos de la peatonale, la Federación Económica está trabajando en otros proyectos para ofertar a la sociedad en su conjunto. De hecho, el día de la fecha, no solamente a través del contador Domingo Amaya, hemos requerido de financiamiento internacional para llevar adelante la segunda etapa de la peatonal, sino también le hemos pedido al intendente que está liderando esta gestión de la puesta en valor de la Muñeca Primera, Segunda y Tercera Cuadra, una ordenanza de iniciativa privada para que los empresarios tucumanos puedan presentar proyectos que, dado que adolecen en el año del bicentenario proyectos de meridura, por lo menos la Federación Económica pueda ofrecer a la sociedad magnitudes que deben tener una ciudad histórica como la nuestra y que lamentablemente en este año se han frustrado los proyectos cuando nosotros queríamos o hubiéramos deseado que el sector nacional y el sector provincial se alenten proyectos de magnitudes que dejen por lo menos una proyección económica de inversión para los próximos 25 años en nuestra ciudad. Creo que este objetivo se retoma ahora con este financiamiento para la peatonal Muñecas y evidentemente confío que a esta iniciativa se suben otras muchas más. ¿En qué tipo de proyectos se piensan desde la actividad privada? Bueno, se están pensando proyectos de inversiones que generen actividad en nuestra ciudad y en nuestra provincia. De hecho, esta semana hemos tenido no solamente reuniones con el representante ahora del gobierno nacional, el licenciado Francisco Puertas, que es que articula los créditos internacionales a la República Argentina, sino también hemos tomado contacto directo con funcionarios del Banco Mundial que nos han visitado. Y una de las cosas más impactantes que hemos notado en estas conversaciones que venimos realizando es que han elegido la ciudad de Tucumán para hacer un seminario de tres días para explicarnos, y esto mal que nos pese es una realidad, de que van a realizar esta experiencia en 15 ciudades de Latinoamérica y van a explicarle al sector público y al sector privado que la experiencia que tiene el Banco Mundial de aquellas ciudades que más han progresado en los últimos 20 años son aquellas ciudades donde la sinergia entre el sector público y el sector privado se ha puesto en una mesa de discusión. Creo que esto es lo que nos está faltando en Tucumán, de una buena vez por todas, sentarnos en una mesa, no a discutir qué es lo que nos ha pasado, sino qué es lo que nos puede pasar en el futuro con la concreción de nuevos proyectos de inversión. Nosotros seguimos con más información, sabemos que justamente hablando de eso, de la Semana Santa ya se aproxima, ¿será que va a haber un incremento o no en el pescado? Estuvimos con las cámaras de Teleflash e hicimos un relevamiento para todos ustedes. En el pescado posiblemente haya un pequeño incremento de un 8, un 10%, ya sería para el lunes que viene. ¿Y qué ha aumentado más? ¿En melusa, en hamburguesas? En general, todo. Todo el pescado, digamos, elaborado, lo fresco, todo casi un 8, un 10% más. A pesar del aumento, ¿qué es lo que más compra la gente? Fila de melusa, sábado, pero le aclaro que esta cuaresma es la peor de todo en años, muy quieta, muy tranquila. La gente poco consuma el pescado. ¿Usted piensa que no van a consumir tanto pescado dado el aumento la gente para Semana Santa? No, sí, siempre cuando va a terminar la cuaresma, sí, la gente consume pescado. Pero, o sea, desde que se inicia la cuaresma es muy, este, la venta muy floja. Pero en las últimas semanas siempre repunta, porque ya, digamos, se termina la cuaresma. Viene habiendo un aumento paulatino del pescado desde el principio de año hasta ahora. Más o menos el incremento ha sido un 20, 22% desde el primero de enero hasta el día de hoy. Y, bueno, lamentablemente tenemos novedades de que va a haber otro aumento en estos días. Así que para la semana que viene seguro que va a haber nuevos precios. ¿Qué es lo que más está llamando la gente? Bueno, lo que más se consume es el filé de melusa y las hamburguesas de melusa que se consume bastante también. ¿Eso podríamos decir que está dentro de un precio accesible? Podríamos decir que sí. Ahora, en este momento, la melusa cuesta 90 pesos. Y el otro producto también que se vende bastante es el sábado. Eso hoy cuesta 50 pesos el kilo. ¿Eso se estima que estarían comprando también para lo que es Semana Santa? Y sí, la gente ya está preguntando, se está rimando un poco más. Algunos preguntan, otros ya están comprando para la semana que viene. Muy bien, nos vamos Ivana 21. Quedó mucho material. Nos vamos, quedó todavía, nos quedó varias notitas. Realmente el trabajo a destajo de Lampa y de Grace. Bueno, que tenga un excelente fin de semana. Igualmente. Igual para todos ustedes y nos encontramos el lunes. Sí, usted se viste donde. Ah, muy bien, gracias a las chicas de Smile. Ya saben que pueden conseguir, no sé de qué se ríen atrás, pero bueno, en Galería Mendoza, local 25, con la mejor atención. De la otra pregunta que le haría servir. Ah, bien, bueno. Bien, un beso para Guillota que nos está viendo. Recién me mandó un mensaje. Chau, hasta el lunes a las 20 acá por el 5. Chau, chau. 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 Gracias.